La cita nos vamos a pasar al teatro y qué maravilla que una compañía que se denomina Boliche y en minutos más les vamos a decir por qué se llama Boliche, ha llegado desde Chile a presentar Irene Football Club, una obra teatral que muestra precisamente el inicio, hoy está de moda que las mujeres juegan al fútbol, pero en 1920 donde se concentra esta obra pues era bastante difícil. Está con nosotros Silvana del Castillo, ella es boliviana, residente en Chile y Carlos, no sé si te voy a decir Moyá o Moyá. Como usted prefiera, como usted prefiera. Porque ahora está de moda Moyá, ¿no? Sí, sí, pero yo soy Moyá, ya que estamos en confianza voy a ser Moyá, no hay problema. Bueno, a ver, coméntanos Silvana, ¿de qué se trata Irene Football Club o Football Club? Bueno, pongámosle Football Club, yo creo que es importante poner tal cual como es la obra, ¿no? Bueno, Irene Football Club habla sobre la primera jugadora de fútbol, como tú lo mencionabas, en los años 20, ¿no? Estaríamos hablando de la mujer que abrió las puertas al fútbol. La historia habla de que esta mujer, si bien no eran torneos profesionales en esa época, pero la historia la denomina como una de las pioneras del fútbol femenino. Carlos, qué importante, yo mencionaba el teatro, se denomina boliche. Parece que fuera un boliche del lugar donde uno va a bailar, a tomar unos charros, pero es una fusión entre la mirada actoral, teatral de dos países, Bolivia y Chile, ¿no? Claro, la compañía lleva ya cinco años trabajando, este es nuestro segundo montaje, y claro, es la fusión, no se entiende tanto, ¿ah? Pero, y tratamos de no dejarlo literal, pero es la fusión de las palabras Bolivia y Chile. Bo-li-che, ¿no? Claro, boliche. Y además también porque encontramos que los boliches, bueno, acá yo sé que son más discoteca, pero en Chile, en Argentina, son lugares donde uno va a conversar, donde habla de sus pasiones, de sus penas, también de sus alegrías, y en ese sentido tratamos de rescatar las historias que se cuentan en esos lugares y las ponemos en escena. Ahora, Silvana, tú hablabas muy importante, cómo en los años 20 ya una mujer quería jugar a fútbol, se metía con gente, además predominaba un sistema machista, marginador de la mujer, ¿no? Totalmente, entonces nosotros dentro de nuestra investigación teatral que teníamos, que hemos tenido, hemos encontrado con muchas mujeres jugadoras de fútbol que se transvestían para jugar en partidos. Entonces se vestían de varones. Se vestían de varones. Ya. Nosotros en una primicia estábamos con Anita Carmona, que era una jugadora de fútbol, muy, muy power, pero en esta investigación nos encontramos con Irene. Entonces, Irene era portera y ella dijo, no, yo voy a jugar como mujer, ¿no? O sea, no se disfrazó, no se cambió de... No, no se transvestió en absolutamente nada. Y ella, y eso fue como que a nosotros como investigadores también de la obra dijimos, no. O sea, que Irene existe o existió, ¿no es cierto? ¿No? Claramente, sí. Es una historia totalmente biográfica que, mira, nosotros hoy hace, cuando empezamos con esto no había mucho de su historia, había muy poco. Pero hoy en día, como es cuando el universo, yo digo siempre esto de las energías conspiran, hoy en día, justo el año pasado se inauguró la Copa Irene, Irene González, ¿no? El fútbol femenino, y para nosotros igual fue como una alegría porque sentimos que esta historia tiene que ser contada, ¿no? Es una mujer que abrió las puertas al fútbol, aparte que es una inspiración también, ¿no? Que en los años 20, ¿cómo se vivía el fútbol femenino? Bueno, y tú haces el papel precisamente de Irene. Yo hago de Irene. ¿De Irene? Sí, tal cual. ¿Y Carlos qué papel hace? Los otros siete personajes. Ah, los siete personajes. O sea, eres el hombre de las mil caras. Claro, creo que sí. En este caso, Silvana hace el papel principal desde que es pequeña hasta, bueno, no les vamos a contar el final de la biografía, claro. No vamos a hacer spoiler. Pero claro, yo voy haciéndole el contrapunto. Soy Manolo, su amigo de La Coruña, ¿cierto? Soy el padre, soy su abuela, soy el periodista. Vamos en un espacio muy pequeño, en un espacio teatral de tres por tres. Vamos modificando la historia con cambios de objetos, cambios de vestuario, en una manera muy dinámica. La gente ha recibido muy bien la obra porque es muy alegre. Claro, además participativa, ¿no? Se deben entremezclar entre el público, la gente. Tenemos un par de momentos pequeños, ¿sí? Donde interactuamos, hacemos el grito, el ole, ole, ole. ¡Ah, qué la marca! Bueno, ¿y dónde se va a presentar esto? Esta obra se va a presentar en la Casa Grito, que queda en San Miguel, en la calle José María Salles 939. A la vuelta de Dumbo, ah, para hacer más caro, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Cuándo va a ser esto, Carlos? Viernes y sábado a las 20 horas en Casa Grito. Ahí, Silvana, ¿tiene más el detalle de cómo se cobra? Mire, estamos con una preventa, ¿no? Porque siempre es bueno hacer la preventa. Un poquito más barato. Un poquito más barato. Entonces, dos entradas están por 60 bolivianos, una entrada a 35 bolivianos y también ya en puerta va a ser a 40 bolivianos. Mire, qué maravilla. Yo les aconsejo que apoyen esto, esta fusión de Chile y Bolivia, de actores. No solamente actores, aquí un profesional en sociología, otra profesional investigadora. Hacen teatro, pero de verdad, un teatro bien hecho. Y bueno, hay que asistir porque es una obra fantástica. O sea, descubrir a una mujer que jugaba al fútbol en los años 20 debe ser una maravilla. Totalmente, totalmente. Así que quedo agradecida con toda la producción y contigo. Invitarte también a que vayas a ver la obra para todos los amantes del fútbol. Y muchas gracias por recibirnos. Carlos, tu invitación. Muchas gracias por tenernos. Y bueno, nos esperamos en la Casa Grito viernes y sábado. Muy bien, felicidades. Les felicito. Voy a estar presente por allá. Muchas gracias.